¡Arriba! ¡Cuscatleco! Y bueno, como ya les mencionaba, Diego Enriquez habló acerca de diferentes temas en el Wiri Wiri Al Aire, el link para que ustedes escuchen el programa completo se los dejo en la descripción de este video o en un comentario fijado, pero quiero que ustedes pongan mucha atención a las declaraciones que van a escuchar a continuación y cómo estaba desorganizada la Federación Salvadoreña de Fútbol y son puntos muy importantes que tenemos que cambiar. Así es que a continuación les dejo las declaraciones de Diego Enriquez y póngale mucha atención a las cosas que él menciona. El momento, digamos, donde empieza a quebrarse es cuando clasificamos a la octagonal, después de ganar a Sankitz, en Sankitz, que todavía nos hacía falta el partido de vuelta aquí, pero que prácticamente estábamos clasificados a la octagonal. Ahí empieza porque yo veo una oportunidad diferente que no habíamos tenido, ¿no? Primero nos metemos a la fase final de CONCACAF, que ahora fue octagonal, que teníamos años de no hacerlo, y que yo había presentado muchos planes, no solo para selección, sino que para el desarrollo del fútbol. Para alfas, para encontrar talento en Norteamérica, un poco en Europa, de forma estructurada, educación de entrenadores, varios de estos planes, y me habían dicho, lastimosamente, en este momento no hay dinero. Entonces, yo vi la oportunidad, cuando clasificamos a la octagonal, de cambiar eso y presentar a empresa privada un plan que yo tenía, más la octagonal, ¿no? Era un combo sumamente atractivo, ¿no? Para volver a activar el producto de federación y selección nacional, que no era solo selección, sino que era todo lo que mencionaba anteriormente. Entonces, ahí me dicen y me dan el ok de hacerlo, pero ya cuando empiezan a hacerse realidad estos patrocinios, no pudimos, el equipo staff deportivo, poder garantizar que esas inversiones iban a ocuparse en ese plan. Entonces, ahí es donde para mí empieza a haber diferencias de visión y donde yo ya empiezo a no compartir la forma de trabajo y visión que se tenía y ahí empieza a haber separación de cómo estábamos trabajando. Cuando al punto hasta llegar a donde los jugadores en el partido contra Canadá hablan y se pronuncian, hasta llegar a sub-20 que me quitan de la delegación en el último momento, ya decía yo, esto ya no hace sentido para nadie. Precisamente, Diego, eso que mencionas de la garantía de la inversión en el plan, ¿era porque el comité ejecutivo no aceptaba, por un lado, que la gestión fuera de alguien más o porque dijeron, bueno, esto viene para la federación y nosotros nos encargamos? Esa es una buena pregunta que yo no te puedo dar la certeza cuál es la respuesta, ¿no? Lo que yo sí era, sabía que me dijeron que cuando presenté el plan que no había recursos para llevarlo a cabo, entonces yo dije que yo iba a gestionar tres los recursos para hacer el plan. No me iba a quedar de brazos cruzados solamente a, ah, bueno, no se puede, entonces aquí vamos a ir a medias tintas, a solo lo que vaya saliendo. No, nos movimos en conjunto con el profe Hugo a buscar estos recursos. Y cuando estos recursos se empiezan a confirmar, de igual forma no nos estaban garantizando que pudiéramos, entonces para mí ahí sí fue un choque, un cortocircuito, decir, a ver, no había recursos, pero los estamos trayendo y aún así todavía no nos dejarían cumplir estos planes. Y esos planes, mirá, el torneo de élite juvenil que estábamos proponiendo, scouting en los 14 departamentos, salir a hacer scouting a Norteamérica, más campamentos para selecciones juveniles, sub-15, sub-17, sub-20. Cuando digo campamentos, no solo en El Salvador, proponíamos viajes a jugar a Norteamérica, a México, a Sudamérica, y con ese recurso íbamos a poder hacerlo. Incluso hasta selecciones femeninas están incluidas en el plan. Educación de entrenadores, yo había propuesto que se creara una academia de educación o formación de entrenadores, desde los profesionales de primera división hasta los que están en fútbol base, que para mí ahí es donde hay una oportunidad también grandísima, que por años hemos descuidado, la formación de nuestros entrenadores está sumamente descuidada, y no es culpa de ellos, pero los contenidos que se dan en los cursos actualmente son obsoletos, no están actualizados, no van en una línea hacia donde está el fútbol. Actualmente ni siquiera consultaban al propio Hugo o a mí sobre los contenidos que estaban dando en esos cursos, o diferentes metodologías que se podían implementar. Entonces, todo eso nosotros creímos que lo íbamos a poder hacer. Y cuando no se dio, sí hay una, además de desmotivarte, sí hay una desconexión realmente del compromiso que sentíamos todos de por qué estábamos en la federación. Habían jugadores que de repente me decían, mira Diego, ¿será que tal vez me puedan agregar la maleta? O sea, un detallito que me la puedan hacer 30 o 50 dólares. No era algo que les iba a quitar o les iba a doler a los jugadores pagarlo, pero que un jugador profesional de selección llegue y en su convocatoria para llegar a El Salvador en el aeropuerto su boleto le diga, ah, mire, son 50 dólares para su maleta. O sea, son cositas que a veces algunos les pueden decir, ah, no importa, ahí pedí el recibo y se lo reembolsamos. No, son detallitos profesionales que a un jugador lo hacen sentir bien y se hace sentir cómodo y lo hacen sentir valorado. Entonces, así, detallitos como ese, hasta detalles grandes como hasta por qué y con quién jugamos amistosos, no pasaba. Ellos decían, hasta en broma, pero era una triste realidad. Nosotros con el cuerpo técnico, vía Twitter, nos dábamos cuenta de con quién íbamos a jugar partidos amistosos y a dónde y qué fecha. No era, a ver, dirección deportiva, cuerpo técnico, en estas fechas que hay espacios para amistosos, qué fechas estratégicamente, incluso hablando con la primera para evitar esos problemas, qué fechas sentémonos, veamos un calendario semestre con la primera división y veamos cuáles son los días y ustedes escogen rivales de acuerdo hacia las competencias que tenemos. A ver, vamos a jugar con Estados Unidos, vamos a jugar con Canadá, busquemos rivales similares. Entonces, eso no se daba. Y bueno, mi gente, ahí tenían las declaraciones de Diego Enríquez el día de hoy bastante interesantes porque nos dábamos cuenta en el desorden que se manejaba la Federación Salvadoreña de Fútbol con el comité ejecutivo que salió a finales del mes de julio. Muchos renunciaron, a otros los quitó la FIFA, como al presidente, por ejemplo, y nos damos cuenta que se confirma que el dinero llegaba a la Federación Salvadoreña de Fútbol, pero quienes lo administraban eran otros. Diego Enríquez, Hugo Pérez, llevan el dinero a la Federación Salvadoreña de Fútbol para desarrollar el programa, el proyecto que ellos tenían. Pero los federativos eran quienes administraban el propio dinero que ellos habían llevado con los diferentes patrocinadores. También me llama muchísimo la atención la forma en que se daban cuenta de partidos amistosos. O sea, a lo mejor ustedes o yo nos dábamos cuenta antes de partidos amistosos que la selección iba a tener, que el mismo cuerpo técnico, que el mismo profesor Hugo Pérez, que Gerson Pérez o que Diego Enríquez. Y como él menciona, partidos amistosos que ni siquiera te podían ayudar ya que el rival que te podías enfrentar no jugaba de la misma manera contra quien ibas a jugar ese partido amistoso. Esperemos que con esta nueva oportunidad que tiene el fútbol salvadoreño en la cual la FIFA no lo castigó, de verdad se comiencen a hacer las cosas mejor, se comiencen a hacer las cosas bien, porque creo que no es justo que teniendo esta oportunidad sigamos igual o peor de como veníamos trabajando. Hoy Diego Enríquez habla bastante bien en esta entrevista y tenemos gente a través de redes sociales criticando a Diego Enríquez diciendo que se anda vendiendo para querer ser presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que el gráfico le está haciendo propaganda y muchos se dedican a señalar, a juzgar antes de tiempo, pero no aportan nada, no dicen, bueno, entonces, si yo te voy a criticar que te andas vendiendo, que te andas promocionando en los medios de comunicación, fácilmente pueden decir, aquí están mis propuestas, esto puedo aportar yo para mejorar el fútbol del Salvador, pero no, lo más fácil es estar sentado en un sillón con el celular en la mano, no solo para criticar y señalar y juzgar a los demás que sí quieren estar haciendo algo diferente para mejorar el fútbol de El Salvador, al menos dando una propuesta, al menos presentando un plan y no solo criticar, así es que comentenme ustedes qué opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video por Diego Enríquez y nos vemos en un próximo video, suscríbanse al canal que es totalmente gratis y ya saben que iba la selecta de El Salvador y las propuestas sobre todo son revueltas.